¡Viva México, cabrón! ¡Viva México, cabrón! ¡Viva México, cabrón! México, querido, qué linda es mi bandera Si alguno la mansilla le arco el corazón ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México, cabrón! 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 ¡Viva México, cabrón!